¿A Noel estuvo reaccionando a la nueva canción de Shailene? Si quieres conocer todos los detalles, te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, les venimos a hablar de lo que ha estado pasando en estas últimas horas entre a Noel y Shailene. Como muchos sabrán, Shailene estrenó el tema Narcisista, un tema que una hora antes de salir ya se había filtrado en las redes el preview, por lo que todos empezaron a afirmar que el tema era dedicado a Noel. Y más que nada por esta parte. Y algo así fue que ella misma lo confirmó en el medio a lo foque. Aunque nunca dijo que era para Noel, sí dijo que es un tema que cuenta todo lo que pasó y que es un desahogo. Narcisista, yo estoy contando todo lo que yo pasé. ¿En esta canción? Sí, yo me estoy desahogando en esa canción. ¿Un desahogo tuyo? Sí. Además, también dijo que es un tema que escribió muy rápido, ya que fue que lo vivió y no es inventado. A esto, obviamente los fanáticos comenzaron a relacionarlo directamente con la ex relación que tuvo con Anuel. Y obviamente el boricua hoy se reportó en sus redes. Al parecer reaccionó a todo esto, aunque no dijo nada, pero publicó varias fotos que estarán viendo ahora en pantalla. Lo más curioso o sarcástico de todo esto es lo que dijo en la descripción de esa publicación. Me siento como Shakira hoy. Empoderada. Hashtag milloneta rochi rd rompe corazones. Además, en esta serie de fotos que publicó, dejó de último, de casualidad, un video de él hecho con inteligencia artificial que cantaba la sesión de Shakira. Veamos. Y ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Crees que esta es la forma de reaccionar de Anuel al tema de su expareja? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.